La Semana Santa de Tarazona comenzaba oficialmente el pasado viernes 11 de marzo con el acto del pregón que congregó a los hermanos mayores de todas las cofradías de la ciudad que estuvieron acompañados por el obispo de Tarazona y varios miembros de la corporación municipal. Tras la ofrenda de flores a la Virgen del Río, el piquete de la Junta Coordinadora encabezó una procesión hasta la Catedral de Santa María de la Huerta donde se celebró el acto del pregón organizado este año por la cofradía de Nuestro Señor en la oración del huerto. Finalizamos la cuaresma que es un tiempo de preparación y los que nos llamamos cristianos estamos ante el periodo de celebraciones más importante del año donde rememoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Nuestro Señor Jesucristo, nuestro primer cofrade, nuestro hermano. A las puertas de Semana Santa la celebración del pregón supone que el pregonero con bellas palabras nos va a recordar lo que vamos a revivir en estos próximos días. De ahí la importancia de este acto. Nos lee las pautas de algo que conocemos a sabiendas de que necesitamos que alguien de verbo fácil nos lo vuelva a recordar para que no caiga en el olvido. Para celebrar el pregón de Semana Santa de Tarazona, la cofradía de Nuestro Señor en la oración del huerto, que me honra en presidir, decidió contar con un hombre, un sacerdote, relacionado directamente con las cofradías. Es nuestro conciliario desde hace ya 30 años. Conciliario de una cofradía humilde que este año además cumple su 60 aniversario. Además, la relación de nuestro pregonero con Tarazona es total. Se diría que ha sido un sacerdote por y para Tarazona. Yo siempre lo he conocido como capellán del Santuario de la Virgen del Río, patrona de nuestra ciudad. ¡Qué más relación con Tarazona! Y hoy está también en su casa, puesto que también es canónigo emérito de esta catedral. El sacerdote pronunció un pregón con un marcado carácter religioso en torno a la figura de Cristo, haciendo un alegato al amor, la solidaridad y otros valores frente al materialismo actual. Porque la pasión de Cristo no es un hecho que ya pasó. Sigue sucediendo ahora. Porque Cristo sigue sufriendo. Cristo sigue padeciendo. Cristo sigue crucificado. En tantos que se niegan a acebetar su amor. En tantos que se burlan de su amor. En tantos que pisotean y prostituyen su amor. Cristo sigue crucificado en tantas familias rotas. En tantos ancianos olvidados, aparcados de la vida de los demás. Porque para ser discípulo de Cristo hay que estar dispuesto a ponerse a ponerse a los pies de todos y a curar las heridas y romper las cadenas y cargar con los demás. Y por eso escucharemos a Cristo que pronuncia esas palabras con las que quiere disponer nuestro corazón para que podamos acoger el amor de Dios con el que podemos amar. Amáos, nos dice, hasta el servicio más humilde, hasta la donación más grande, hasta la entrega más generosa, hasta el encuentro más profundo, hasta la unión más íntima. Amáos como yo os he amado. Porque el amor cristiano es nuestra razón de ser. Es una necesidad sentida, la que más necesita la persona y la que más entusiasma a todos los hombres. Y la que más necesita también nuestro mundo. Porque el mundo no lo salvará. A los hombres no los llenará de felicidad, ni la ciencia, ni la técnica, ni el poder, ni la revancha. Al mundo, a los hombres, solamente los salvará el amor. Ese amor que Cristo nos da en esa tarde emocionante de Jueves Santo. La coral turiasonense participó abriendo y cerrando el acto con un pequeño concierto en el altar mayor de una catedral de Tarazona completamente abarrotada. La coral turiasonense participó abriendo y cerrando el acto con un pequeño concierto de Jueves Santo. La coral turiasonense participó abriendo y cerrando el acto con un pequeño concierto de Jueves Santo. ¡Gracias!